Diputados de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional de Venezuela anunciaron que solicitará la comparecencia del presidente del Banco Central ante el Parlamento. Le pedirán explicaciones sobre las medidas económicas implementadas por el gobierno y que desataron la ola de saqueos en el Estado Bolívar. Hoy los legisladores intentaron solicitar una reunión con la directiva del Banco, pero la Guardia Nacional les impidió el paso. En Caracas, Oliver Fernández tiene la información, Oliver. Sí, así es. Muy buenas tardes. Gracias por este contacto. Nosotros nos encontramos en las puertas del Banco Central de Venezuela. Como ustedes pueden observar en la cámara de nuestro compañero Ronald Pérez, los diputados de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional se encuentran acá para tratar de reunirse con el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merente. Sin embargo, como ustedes pueden ver en la cámara de nuestro compañero Ronald Pérez, la Guardia Nacional Bolivariana les impidió el paso. La visita acá de los diputados a la Asamblea Nacional es precisamente para exigir al presidente del Banco Central de Venezuela que se prorrogue el uso del billete de 100 bolívares, que recordemos el gobierno nacional le puso fecha de caducidad hasta el próximo 2 de enero. Sin embargo, ellos consideran que no es suficiente y lo que puede generar es más caos en Venezuela. No puede el gobierno nacional pretender retirar el cono monetario anterior sin que esté el nuevo cono disponible para todos los venezolanos. Esto de ponerle fecha sin tener una garantía plena de que los venezolanos van a tener el acceso a los nuevos papeles, a los nuevos tipos de papel moneda, sería una gran irresponsabilidad. El diputado Alfonso Marquina aseguró que desde la Asamblea Nacional se abrirá una investigación a las recientes medidas económicas implementadas por el gobierno de Nicolás Maduro, donde 350 negocios fueron saqueados en el Estado Bolívar. Escuchemos. Esas investigaciones ya empezarán desde el mismo día de hoy. Incluso vamos a instruir a todos nuestros diputados para que en cada uno de los estados donde hubo disturbios se haga un inventario de los daños físicos y podamos nosotros presentarle al país la lista de todos los venezolanos afectados por la irresponsabilidad del gobierno de Nicolás Maduro y se busque un mecanismo de indemnización no solo a los comerciantes sino también a los trabajadores. La desesperación se sigue apoderando de los ciudadanos que continúan en largas filas para tratar de depositar este billete de 100 bolívares que tiene fecha de caducidad. Será válido hasta el próximo 2 de enero. Vino a comprar la ropa a mis hijos. Como tenía puro billete de 100, bueno, llegué y pues deposité mi plata aquí. Ahora no aparece mi plata por ningún lado. Ahora no me aparece mi dinero. Ahora yo no tengo ni para tomarme un fresco. Sobre todo para nosotros los adultos mayores que estamos pasando la decaín. No tenemos dinero, no tenemos medicina, no tenemos comida, estamos comiendo mal, estamos enfermos. El diputado José Guerra aseguró que si el gobierno quiere evitar un estallido social debe prolongar el uso del billete de 100 bolívares. Una cosa irresponsable del Banco Central decir que después del 2 veremos qué vamos a hacer. No, aquí lo que hay que hacer es lo que se aprobó. Es prolongar el cono monetario actual, los billetes de 100 en particular, hasta que llegue toda la masa de billetes nuevos y que convivan los dos conos monetarios. No se descarta que la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional solicite la comparecencia del presidente del Banco Central de Venezuela ante el Parlamento. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Oliver. Es la información desde Venezuela.